El término comparecencia significa acción y efecto de comparecer. El término hace referencia a que alguien se presente en un lugar, llamado o convocado por otra persona o de acuerdo con ella. En el tema que hoy nos ocupa, las comparecencias ante el Congreso del Estado por parte de funcionarios de primer nivel es un acto de control parlamentario. Un evento en el que se examina, analiza, revisa, comprueba, inspecciona y se verifica la actividad que el gobierno estatal ha realizado durante un año. Las comparecencias sirven para realizar un balance crítico, pero respetuoso, de la situación en la que se encuentra la administración pública que encabeza el doctor Toranzo. Debe ser un ejercicio de rendición de cuentas que permita hacer un análisis de los logros y también de los temas rezagados luego de dos años de gobierno del mandatario estatal. Los indicadores de desempeño para evaluar al Poder Ejecutivo están establecidos con toda claridad en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, también en los planes sectoriales de cada dependencia de gobierno y en los reportes de los ejercicios de los presupuestos conocidos y evaluados cada trimestre por el Congreso local. Este ejercicio de diálogo entre poderes inició el pasado 7 de noviembre con algunos desajustes por la falta de coordinación y comunicación entre los involucrados. La impericia de los asistentes de los diputados que no avisaron a tiempo al ex secretario general de gobierno, Marco Antonio Aranda, que ya no era necesaria su presencia, provocó un malentendido que afortunadamente pudo corregirse. Aranda pudo cumplir con el compromiso de comparecer y dar puntual respuesta a las preguntas e inquietudes de los señores diputados. Lo mismo ocurrió con el resto de los secretarios de despacho, que aunque tuvieron que entrar en un torneo de esgrima verbal, al final salieron airosos. Pero al margen de anécdotas que dieron la nota de color para los medios de comunicación, lo importante es reflexionar sobre la importancia de un ejercicio como el que tuvo lugar en el Congreso local. Veamos, las comparecencias obligan a los funcionarios de gobierno a exponer su actuación de frente a los diputados y dando la cara sobre todo a la opinión pública. Se produce así un ejercicio de evaluación política en torno a su desempeño. Al promover las comparecencias, el Congreso local solo está ejerciendo su facultad de llamar a cuentas a los responsables de las políticas públicas. No es un acto vacío de contenido. Es la manifestación más visible de la división y equilibrio entre poderes que definen a nuestro sistema republicano. En las comparecencias no hubo limitaciones. Solamente se reglamentó el tiempo que cada diputado debía ampliar para hacer preguntas. Hubo oportunidad de réplica para que los funcionarios pudieran contestar y defenderse de los cuestionamientos. Hay que celebrar que este ejercicio de diálogo entre poderes no fuera utilizado con fines políticos partidistas para golpear o intentar debilitar la imagen del gobierno del doctor Toranzo. Por el contrario, se convirtió en una oportunidad para realizar un balance e identificar los temas de política pública en los que hay que redoblar esfuerzos.